De la sociedad en lo que es gobierno, abrir lo que son las asociaciones que puedan participar en gobierno. No podemos tener un gobierno alejado de los ciudadanos. El político, el gobernante no puede estar separado de las cosas que la sociedad necesita. Este gobierno no puede trabajar en base en ocurrencias o supuestos planes que nadie, ni un ciudadano conoció. La idea es crear los canales, los conductos, para que el Plan Municipal de Desarrollo venga lleno así de todo lo que los ciudadanos queremos. ¿Y por qué y cómo lo podemos hacer? Bueno, básicamente tenemos que los consejos consultivos ciudadanos funcionen. Para ellos va a ser muy importante la participación de los diputados locales. ¿Por qué? Porque con las gestiones que ellos sabrán de realizar en la ciudad de Mexicana, poder bajar uno los recursos para que las peticiones que hagan esos consejos consultivos ciudadanos se puedan materializar. Un gobierno que empieza a trabajar alejado de la realidad social está condenado al fracaso. Y el gobierno que yo ofrezco, el gobierno que yo oferco es participación con los ciudadanos. Y es muy sencillo. ¿Y qué nos piden los ciudadanos? Además de los foros que se habrán de hacer, es básicamente pavimentación, iluminación, desarrollo económico, el cuidado de nuestros hijos, una seguridad preventiva, no una seguridad golpeadora, una seguridad en donde nosotros podamos desenvolvernos. Y si no hay desarrollo económico, si la autoridad municipal no se pone las pilas para permitir el desarrollo de la sociedad, señores, el panorama no es óptimo. ¿Y qué oferto yo? Hacerlo. Y es muy sencillo hacerlo. Abrir, crear esos cuerpos consultivos de la sociedad para poder participar.